Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual, donde queremos aprender a amar a nuestro Señor con la lectura de los santos, con los grandes clásicos de literatura espiritual, para conocerlo más, amarlo más, servirle con todo nuestro corazón y algún día ganarlos la alegría de poseerlo en el cielo. Pero muy bien, penúltimo capítulo, después de todos estos meses recorriendo la vida de Marian de Jesús crucificado, hoy llegamos al momento del último capítulo, el momento de su muerte. Qué alegría, damos gracias a Dios por este libro que nos ha ayudado mucho, que nos ha dado muchas luces, discernimiento, muchas luces espirituales. Entonces, ánimo, hoy penúltimo capítulo y mañana terminaremos el libro de Marian de Jesús crucificado y les estaré dando las instrucciones para la novena que vamos a empezar y para la rifa de la reliquia que no se me ha olvidado. Todavía tienen tiempo de desatrasarse, de comentar, son muchos los comentarios que hemos tenido a lo largo de los videos, todavía tienen tiempo de compartir el video, de gente que se lo pueda ver, recomendarle esta santa a muchas personas, incluso la novena que vamos a empezar, recomendarle a muchas personas, no importa que no se hayan leído el libro, la podemos recomendar a muchas personas, porque yo sé que esta santa nos va a ayudar desde el cielo y que ha estado en todos estos meses con nosotros, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, muy bien, capítulo 18, penúltimo capítulo. La hermana María de Jesús crucificado sabía que la hora de su liberación estaba cerca. La tierra no significaba ya nada para ella y sólo suspiraba por el cielo, sólo miraba al cielo. Apresurado, Señor, adelantado el momento de mi muerte, me siento hastiada en la tierra. Soy como un niño que ha perdido a su padre y que corre en su búsqueda. Sois bondadoso, Señor, pero sois duro. Oh, si yo fuera Jesús y si vos fueras María de Jesús crucificado, no os dejaría languerecer tanto tiempo. Soy como el pájaro prisionero en una jaula. Ella dijo en un éxtasis, el alma y el cuerpo discuten. El cuerpo no encuentra suficiente sitio para el alma y el alma está muy comprimida. Entonces el alma dice, ya no puedo soportaros, me oprimís. Esperan al Señor para que los separe. Están demasiado irritados y ya no pueden seguir juntos. El cuerpo dice, no os retengo a la fuerza, partid, me liberaréis. El alma le dice al cuerpo, ¿qué me importa a mí si yo puedo hacer un agujero y escaparme? Uno dice, me hace sufrir demasiado, idos. Y el otro dice, no puedo abrirme alguna ventana. El cuerpo insiste, deseo ir a mi vacío. Y el alma dice, quiero ir con mi Creador, quiero salir de esta prisión. ¿Cómo puede el mundo decir, mitámosles en prisión si ya estamos en una cárcel? Pobre mundo, está ciego por mí. Si el Señor desea llevarme, tratamos al cuerpo como un esclavo. Pero cuando se obstina, no podemos controlarlo, pues tiene sus propios anhelos. El alma tiene que soportar a la fuerza al miserable cuerpo. Lo querré cuando me abra la puerta. El Señor decidirá. Las revelaciones y los éxtasis continuaron en Belén igual que en Pau. Aún así, ella se desvivía en las tareas más duras, con una generosidad sin igual. Al verla actuar, era imposible sospechar el martirio íntimo que sufría su alma. Aquella sed de eternidad que la consumía. Durante el recreo solía estar en éxtasis. Y siempre entretenía a sus hermanas con palabras instructivas y maneras inimitables. Un día, después de haber hablado del mérito del sufrimiento y de la obediencia, añadió. Haced como las abejas, recolectad la miel de donde la encontréis, y después escondeos en vuestra colmena. Encontraréis todo al final. Y luego dijo, hay mucha más miel en la espina que en la flor. Después continuó diciendo, cuidemos del camino en el que caminamos, para que el enemigo no nos traicione. Santigüémonos a menudo. Os lo advierto, pues es el Señor quien me instruye. Cuando os sintáis tentadas, estéis donde estéis, poneos de rodillas delante del Señor y decid. Señor, renuncio a Satán y a sus obras. Solo deseo a vuestro espíritu. No sabéis lo que está bien, ni lo que está mal. Así que decid de rodillas desde el fondo de vuestro corazón. Señor, renuncio a Satán, a sus obras y a sus tentaciones. Solo os deseo a vos y a vuestro espíritu. Y veréis como siempre, saldréis victoriosas. Si sois fieles a estas palabras, pues a menudo recibiréis golpes y heridas. Pues a menudo recibiréis golpes y heridas. ¿Sabéis que hay un anciano que está al servicio del Señor desde hace 50 años? Solo luchó con estas palabras. Señor, renuncio a Satán, a sus obras, a sus tentaciones. Solo os deseo a vos y a vuestro espíritu. Y ahora se ve victorioso, pues ha hecho conversiones y otras obras de gran utilidad. El demonio le dijo una vez, soy bueno, pacífico, os provoco y resistís. Cuando escuchaba a Satán, lo ahuyentaba con estas palabras. El espíritu maligno probó a aquel querido anciano por medio del orgullo y la calumnia. Y Satán, tras haber empujado a los hombres a dirigirse hacia él, le dijo, ¿Veis? Calumnian contra vos. Oigan esto. Voy a repetir ese pedazo. Le puede servir alguno. Cuando escuchaba a Satán, lo ahuyentaba con estas palabras. Oigan esto. El espíritu maligno probó a aquel querido anciano por medio del orgullo y la calumnia. Y Satán, tras haber empujado a los hombres a dirigirse así a él, les dijo, ¿Veis? Calumnian contra vos. Pero él siempre combatía al enemigo con palabras que eran como la pólvora, como el cañón, como quien deja a alguien fuera y cierra la puerta. En otra ocasión, hablando sobre la oración, dijo, ¿Hay que tener armas en la oración y usarlas? ¿Y qué armas? Le preguntaron. Ella respondió con amabilidad y misericordia. Hay que tener el hacha. Y si encontramos en nosotros un defecto, un obstáculo, algo que pueda exterminarse, debemos dar un buen hachazo. El hacha es la buena voluntad. Además, si viene un extraño o distracciones que se alejen del camino de Dios, solo hay que dar un paso rápido y un golpe de fusil. En otra ocasión, dijo, No os fijéis en la tierra, sino en la eternidad. Dios os enviará calamidades, y si las aceptáis, os concederá gracias y bendiciones. Si por el contrario nos relevelamos contra la criatura y contra Dios, nos enviará a paseo. Nos enviará a paseo. Dejará el alma sola. Luego le tenderá la mano de nuevo, pero después ella la rechazará. Y él dirá, Te tiendo la mano, pero como no la deseáis, te dejo. No eres uno de mis hijos. Cuando ella empiece a no tener ni fe ni amor, Dios volverá a tenderle la mano y ella la rechazará. Estuviste tentada y solo hiciste caso a la tentación. Yo quería sacarte de este estado y tú no quisiste. No te conozco. Cuando hay una rama seca, ¿qué hacemos? La cortamos. No es así. Y después la tiramos al fuego. Si no, estropearía el resto de las ramas, ya que les transmitiría su mal. Hija de la santa iglesia hasta el fondo de las entrañas, sufrió todas las humillaciones que los malvados infligían sobre esta madre divina. Su devoción por el papa crecía constantemente. Por eso, Dios la recompensó haciéndole conocer antes de tiempo la muerte de Pío IX y la elección de León XIII. A principios de diciembre de 1877, Sor María dijo, He visto a dos niños, preparar una cama al santo padre varias veces. Además, la santísima virgen lleva una corona sobre la cabeza, pero faltaba una rosa en la parte delantera y alguna que otra cosa más. Diez años antes, en el mes de agosto de 1867, la santa Elie le habló a la clara evidente hermana sobre Pío IX. Bueno, este papa es un santo y tras él vendrá otro como ninguno, que sufrirá mucho en manos de Dios. No habrá cruces como las que él va a soportar. El tercer santo padre será el seráfico. En un éxtasis el 21 de enero de 1878 habló de Pío IX. Mi padre va a irse. Nos preparamos para la procesión. Alabamos a Dios. Vendrá a por mi padre una multitud de vírgenes con el Señor en la cabeza. Él me bendijo en la frente con el dedo que cuida de Jesús. Estoy contenta por mi padre. Los pájaros cantan la tierra y el cielo se estremecen. Cuando un alma es fiel, oh, cuánta dicha hay alrededor. En un éxtasis, en una extensa carta que dirigió al patriarca de Jerusalén el 27 de enero de 1878, dijo a propósito de Pío IX, Bueno, he visto que nuestro querido padre y pontífice Pío IX se irá pronto, pues su corona está terminada. Hace unos días vi que le faltaba una rosa, pero ahora he vuelto a ver la corona y ya no le falta nada. La Santísima Virgen la sujeta entre sus manos, lista para posarla sobre su cabeza. También hice una procesión que se preparaba para venir a buscarlo y el Santo Padre en el cuerpo de un niño, de una hostia. Y finalmente informa que no soy capaz de explicar. Me santigó en la frente y me dijo, Hija, yo os bendigo. No sé si os veo en mi delirio o de verdad, pero estoy enfermo, así que rezad por mí. Yo viendo la procesión que se preparaba para él, pensé, Sois vos quien debéis rezar por mí, pero no lo he dicho. Después dije, Señor, permitirle ver el triunfo de la iglesia. ¿Ha visto su aurora? Me responde Jesús. ¿Cómo, Señor? Sin ver restablecidos sus derechos. Y Jesús continuó, No vio a sus ovejas volver al redir. Y el 3 de febrero de 1878, Sor María de Jesús Crucificado añadió, He visto cómo la Santa Virgen sostenía en sus manos a nuestro querido Padre. Y Pontífice Pío IX. Cuatro días más tarde, Pío IX moría, tal y como se predijo. El 17 de febrero, durante un largo éxtasis, creyó ver al Santo Padre Pío IX en la gloria y exclamó extasiada, Mi Padre me ha dicho, Adiós, hija, hasta pronto. Un poco más tarde, dio algunos consejos a la comunidad de parte de Dios y añadió, Qué bueno es nuestro Señor por avisaros. Nuestro Padre fue quien obtuvo esto para vosotros. Hablando de su muerte, dijo, Él le dijo a sus hijos, Adiós, hijos, deseo que seáis fieles. Como veis, todo pasa. Sor María añadió, Veréis cuando mi Padre murió, me pareció que el cielo y la tierra se sentían triunfantes, y que deseaban acompañarle, y sin embargo, Él tenía un cuerpo como el nuestro. Él dice que nada os debe impedir acabar siendo santas como Él. Esta mañana otro Padre querido se ha ido igual que nuestro Padre. Yo no lo conocí sobre la tierra, pero ahora puedo verle. Tiene el mismo honor y la misma gloria ante Dios que nuestro Padre, y así mismo todas las criaturas lo acompañan. Y repetía con un tono de gozo inefable, Querido Padre, siento celos. Pasemos ahora a la lección de León XIII. He aquí lo que dijo el 18 de febrero de 1878. He visto al Santo Padre, que Dios ha elegido. Nuestro Señor posa sus manos sobre su cabeza. Él lo ha elegido por ser humilde. Él elegido reza y busca entre los cardenales al más humilde para que ocupe este pues santo puesto. Pero Dios, de entre todos, lo elige a Él, como el más humilde. Parece rechazar con sus manos las de nuestro Señor, o más bien la dignidad. Y cuando más la rechaza, más presionejerse Dios sobre su cabeza. Durante un éxtasis, que tuvo lugar durante los días siguientes, dijo, El sucesor de mi Padre ha sido elegido. San Francisco lo ama y Santo Domingo lo acoge en su corazón. Dios lo ha consagrado. Dios lo ama y Él ama a Dios. Tendremos un Padre humilde y de espíritu áustero que deja los honores a otros, pues Él no se centra en sí mismo y ama a la pobreza. Dios lo ha bendecido. El sucesor le dijo, No soy capaz. Y Jesús le respondió, Yo estaré con vos. Oh, dichosos somos. Tendremos un buen Padre. El 2 de febrero, nuestro Señor le ordenó informar sobre esto al patriarca de Jerusalén. Hace ocho días, vi al nuevo Santo Padre y esto fue lo que sucedió. Lo vi en un lugar solitario. Estaba rezando. Sentía que el Señor lo destinaba a ser Papa y rezó al Señor para que le perdonara aquella cruz. Él mismo le mostró otros al Señor, pues los consideraba más humildes. Sin embargo, yo creo que Él es el más humilde y el más digno. Nuestro Santo Padre exclamaba, Señor, tened piedad de mí, ya que creía que cualquiera otro sería capaz, que lo haría mejor que Él. Pero el Señor puso sus dos manos sobre su cabeza y le dijo, Aquella noche del 24 de febrero, vi al soberano pontífice. Estaba de rodillas y nuestro Señor posaba sus manos sobre su cabeza, diciendo, Estela Versa. No soy capaz de recordar bien esta última palabra. No entendí si era su nombre o si significaba algo. Nuestro Señor se retiró. San Francisco de Asís se acercó, le besó en la frente y se retiró respetuosamente. Santo Domingo vino y le besó el hombro derecho. Después llegó a San Ignacio, que besó sus dos hombros. A continuación vino San Agustín y le besó sobre la cabeza, por encima de la frente. Vi a San Jerónimo venir a besarle sobre el corazón. Después de San Jerónimo, vi el primer patear que a Jerusalén, que vertió su sangre y cuyo nombre he olvidado, venir a saludarle con alegría. Tras estos, vi a varios santos y niños venir a saludarle. La Santa Virgen vino después, lo rodeó con sus brazos y lo apretó contra su corazón. No sé cómo será este santo Papa y tampoco puedo definirlo, pero puedo decir que estoy contenta de estar bajo su reinado. Confieso con toda mi alegría que la curiosidad por saber lo que significaban los diferentes besos me atormenta. Un poco en mi alma, me atormenta un poco, pero mi alma está en éxtasis de felicidad, ya que es un gran consuelo para todos nosotros. Además, el Señor me dijo, escribídselo a vuestro Padre y que guarde esa caja, pues en ella figuran cosas que el futuro dará a conocer. En el transcurso de aquel mes de febrero, la hermana María de Jesús Crucificado habló en éxtasis de la madre Emelie Yulén, superior a general de las hermanas de San José de la Aparición, fallecida el 27 de enero del año anterior. Dijo, oh, ella está con Jesús. Creíamos que estaba en el purgatorio y que sufría mucho allí. Rezamos y está con Jesús. Madre, rezad por nosotras. Hacía más de un año que empujaba por inspiración divina la hermana María, la hermana María pedía a veces a Monseñor Patriarca de Jerusalén la autorización para fundar un carmero en Nazaret. Le recordaba con una simplicidad y una ingenuidad encantadoras que él no había querido en principio el Carmelo de Belén y añadía que por eso él mismo debía pedir a Roma que autorizaran aquel nuevo Carmelo. El 10 de abril de 1877 ella se lo repitió una vez más en el locutorio y él respondió con una sonrisa llena de bondad. ¿Todavía me reprocháis eso? Pues bien, voy a escribir a Roma para pedir esa autorización. No sólo el venerado Patriarca cumplió su promesa sino que además se encargó de que alguien encontrara en Nazaret un terreno para el nuevo Carmelo en cuanto Roma autorizó su fundación. ¿Sabéis? dijo la hermana María en éxtasis el 25 de abril del 1878. He olvidado deciros que ayer por la noche vio a un joven que parecía un viajero con un bastón en la mano. No sé si era Jesús, no sé quién era. Creo que estaba con San José y me dijo que quería apoyar a Nazaret. Yo le dije ¿queréis entonces ¿queréis ser entonces como la hermanita? Jesús la recompensó. Él me respondió yo soy más grande y más rico que tu hermanita. Soy más que ella. Me impresionó mucho. No sé si era Jesús parecía tener entre 18 y 20 años. Parecía verle y dijo ¿es cierto que no os he pedido nada? Me ha prometido hacerlo todo. No necesita nada para la casa. Escribió algo y yo al verlo constaté que estaba en todas las lenguas y le dije ¿seguro que no os he pedido nada? ¿sois vos quien ha estado inspirado? Entonces el joven le dio el papel escrito a San José. Por eso San María gritaba o más bien cantaba con una emoción indescriptible. Un fundador mi corazón se estremece de júbilo Nazaret tiene uno. El salvador le encargó en esta época a su pequeña sierva algunas misiones importantes para la autoridad eclesiástica. Al mismo tiempo ella leía en los corazones y continuaba viendo los acontecimientos venideros. El 18 de noviembre de 1877 tras estar sumida en una silenciosa contemplación y en éstasis de dicha repetía Alabemos a Dios bendigamos su santo nombre ¡Oh qué bello es! ¡Oh qué bueno es! Tiene ahí a un niño que no ha querido ceder la hostia al enemigo Es un mártir Posee la gloria inexplicable y le han humillado le han cortado las manos han dado sobre su cuerpo y no han podido arrebatársela El Señor lo ama lo ama tanto que no sabríamos comprenderle Hoy es su festividad y debemos alegrarnos pues tendremos un nuevo protector porque el cielo lo ama el cielo lo ama Los ángeles en sus frecuentes apariciones preparaban a su hermana para las alegrías de la patria Le hacían escuchar sus cánticos y aquella música divina la transportaba y la fortificaba incluso físicamente La Virgen olvidó a su fiel hija y le hizo comprender que su libro llegaba a su fin que la muerte estaba cerca que el cielo la esperaba Jesús alegraba a su sierva mostrándole la recompensa de las vírgenes en la gloria Así es como ella describió la gloria de la virginidad El esposo camina y la Virgen le sigue En la frente de la Virgen está escrito el nombre del Cordero y la carne de la Virgen junto a la carne del Cordero hacen uno Oh Virgen prudente y fiel Si herís a la Virgen herís al Cordero y si honráis a la Virgen honrás al Cordero La Virgen canta siempre sigue al Cordero y nunca se cansa Se inclina y ofrece su perfume sobre la tierra como lo merece Oh imagen del Cordero mi sol mi vida mi alma no puede más mi alma no puede más Oh prudente Virgen el nombre del Cordero está todavía escrito en tu frente Santa Teresa lleva el nombre del Cordero escrito sobre su frente por el amor que ella le dijo le dio una vez dijo hija mía caminad siempre siguiendo al Cordero acordaos de aquel ángel que aquel ángel lo escribe todo vuestros suspiros y vuestros pasos te llamaré hija querida si haces todo por amor la tierra las rocas todo tiembla ante el alma que lleva el nombre del Cordero vi al Cordero y a las vírgenes que lo siguen nunca pensé que tuviera tantas hay muchas muchísimas vi a Teresa de Jesús a María de los Ángeles a Magdalena de Paz se llama Garita María de la Coc cada una de ellas tenía su propio perfume según la virtud que les había caracterizado había un largo camino con forma de corona de alrededor de la montaña y el Cordero caminaba en ese sendero mientras que las vírgenes lo seguían y de cada lado del camino había muchas hileras de flores unas detrás de las otras virrosas violetas flores de todo tipo que ofrecían su perfume según la virtud practicada por las almas que no son vírgenes pero que gozan sin embargo de beatitud cuando el Cordero pasó todas ellas se inclinaron y ofrecieron su perfume las más elevadas en mérito estaban delante sus tallos eran más grandes y cuando pasaba el Cordero lo tocaba al inclinarse ante él las vírgenes siguen al Cordero y cantan un cántico que nadie más puede cantar la Virgen no es sólo la Virgen de cuerpo sino también de pureza pero sobre todo la Virgen de caridad aquella que falla la pureza se hace mal a sí misma pero no aquella que falla la Virginidad y ir a Jesús por falta de caridad pues es más grave faltar a la Virginidad de caridad que a la Virginidad de pureza en algunos momentos la hermana María sufría una verdadera agonía de abandono interior el deseo del cielo se volvía cada vez más vehemente para anticipar su marcha de este mundo pidió oraciones a todo aquel al que amaba se dirigió a los ángeles directamente para obtener esta gracia retomemos según su relato algunas palabras de una de estas conversaciones celestiales viados que dijeron tomada esta hija con vos no puede quedarse más en la tierra me acerqué con dulzura y les dije decirle que el Señor me ha visto y que se ha disgustado un poco así es la curiosidad pero me perdonará pues es por el deseo de ir con él Señor tened piedad de esta hija ella sufre allí él mira con ojos sin compasión él mira con ojos sin compasión y los hijos piden piedad yo siento que él me ama él me ama y no quiere sus cabellos caen sobre sus hombros sus miradas atraviesan el corazón en el mes de enero de 1878 estática dijo lo siguiente acerca de la muerte me lo ha prometido pronto 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 ya sólo me queda esto dijo mostrando la punta de su dedo estaba de pie y parecía mirar a un ser invisible cuando dijo ah sí dichoso el día si lo he visto y lo he escrito aquí para siempre y señaló su corazón es bonito cuando vemos todo esto pero es muy difícil y nadie cae tanto como yo me sorprende debería estar rota y no tener ya ni brazos ni piernas no no alzo la cabeza la tengo bien baja sin embargo deseo levantarla para verte oh dichoso día Dios permitió así que todo participase en la crucifixión de aquella bella alma antes de llamarla hacia él estaba totalmente persuadida de la perfección de todos sus actos y creía que era la criatura más culpable de todas el temor de ofender a Dios acababa con ella y repetía ya no puedo vivir más oh Dios mío llevadme un día hablando sobre sus dones interiores dijo Dios mío que pocos somos como puede el hombre atribuirse algún bien ayer sentí como Dios tiraba de mí y yo luchaba contra el éxtasis le dije id más allá y él me comprendió huy tanto de él como pude hasta que me quedé dormida esa noche no sentí más a Dios hoy me gustaría pensar en él y acercarme pero está lejos le llamo y se lo ruego pero continuó totalmente vacía Dios mío acaso el hombre puede hacer algo me invade sin embargo un sentimiento íntimo y profundo que me dice que pese a todas mis infidelidades Dios me ama y que me salvará por su pura misericordia a veces impulsada por la intensidad de su celo caía en desdichas que le hacían pasar la noche entre sollozos y lágrimas no osaba acercarse a la santa mesa sin embargo contaba como el hijo le había dicho por qué dejáis a Jesús en el cielo no podáis recibir a vuestro creador por qué teméis recibir aquí abajo a vuestro creador en la primera en la de 1878 la plora del carmero acompañada de otra hermana y de la humilde hermana conversa se presentó en Nazaret para visitar el terreno del futuro carmelo Monseñor Braco Patearca de Jerusalén eligió el lugar más conveniente para levantar el monasterio no ha llegado la hora de dar a conocer los hechos extraordinarios que tuvieron durante aquel viaje solamente diremos que la clara evidente hermana indicó con total precisión algunos terrenos sobre los cuales se encontrarían los restos de honorables santuarios algo que se comprobó más adelante cuando volvió a Belén la hermana María se entregó sin medida a la finalización de la construcción del carmelo mediante la vigilancia más activa los caminos de Dios eran cada vez más admirables en aquella alma pero se temía que este tesoro tan preciado por desprenderse de toda impureza gracias a las adversidades que sufría pronto dejará este mundo para tristeza de todos no obstante ella sabía que su exilio llegaría a su fin y esa idea la transportaba y la hacía sentir extasiada vería a mi Dios exclamaba ella no de lejos como lo veo ahora sino en realidad de verdad vería un Dios vivo escucharé su voz mis huesos y mi carne estarán colmados de dicha estaré en un palacio con él después de haber estado en un abismo cuando os vea todo mi ser recuperará vida y nueva fuerza Dios mío Dios mío cuán ciego está el mundo por temer la muerte esta hermosa muerte o muerte buena llevadme rápido con mi bien amado si sois bueno pues no liberar liberáis de esta cárcel salir de las tinieblas para aparecer en el día vería mi Dios el Señor lo ha prometido el 2 de agosto Sor María escuchó estas palabras el Señor tiene piedad de vos pasaréis un sufrimiento atroz pero corto el 4 de agosto anunció que su muerte estaba muy próxima en dos cartas que dirigió al superior de los sacerdotes del sagrado corazón de Betarrán y al padre Estrat escuchemos el relato de un carmelita de un carmelita de Belén sobre los últimos días de esta verdadera hija de Santa Teresa sobre su muerte y sus exequias el 22 de agosto de 1878 la hermana María de Jesús crucificado sufría mucho sin embargo se entregó al trabajo con esfuerzos inauditos y una dedicación admirable nos dijo algunas veces hago todo lo que puedo para que vayamos rápido para que después de mi muerte estéis tranquilas y descanséis aquella mañana estaba muy débil y pese a ello se preparó para incrementar la vigilancia pero se cayó dos veces en el jardín sobre las 10 aún en el jardín subió mal una escalera mientras llevaba a cabo un acto de caridad y se cayó rompiéndose el brazo izquierdo fue esta su tercera caída cayó sobre la maceta del geranio milagroso que ella misma había pedido al Señor como signo de la fundación del carmelo desde el primer instante la pobre hija sufrió mucho y le dijo a nuestra reverenda madre madre es la señal de que me voy a otras hermanas les dijo estoy de camino al cielo el deseo de toda mi vida va a cumplirse voy a ir con mi Jesús y ofrecimos todos los cuidados necesarios en circunstancias de este tipo ofreció sus sufrimientos a la iglesia a Francia al carmelo de Pau y a nuestra comunidad en la congregación de Belterran y pidió que el carmelo funcionase siempre en presencia de Dios y que un alma infiel volviese al camino de Dios el 24 de agosto el estado de la hermana se agravó sobre todo desde el día anterior en el que todos empezaron a temer por la gangrena solo pudo recibir en ayunas no sin pena y afectada por un empeoramiento generalizado de su estado la santa comunión que le ofreció la enfermera sus dolores en el pecho y en el corazón se intensificaron llegaron los sofocos y todo fue de una intensidad tal que ella olvidaba su pobre brazo que sin embargo le hacía sufrir horriblemente pues tenía los huesos rotos en pedazos entre la muñeca y el codo su hermana de Jesús crucificado se ofreció al buen Dios para soportar todo lo que él le pidiera en esta vida siempre y cuando tuviese misericordia en la otra esta era su recurrente oración desde hace 20 días en cuanto al sufrimiento ya había tenido bastante el 25 de agosto nuestra querida hermana se encontró muy mal desde por la mañana el doctor cirujano que hicimos venir de Jerusalén constató una gangrena poco habitual en el estado en estado muy avanzado no le dio más de uno o dos días de vida la consternación estaba presente en todos los corazones y también en nuestros rostros la vida de aquella querida hija de Dios era para todos y cada uno de nosotros más preciada incluso que nuestra propia vida ella que comprendía su estado estaba tranquila y abandonada a Dios por la tarde el reverendo padre Guío religioso franciscano nuestro confesor extraordinario vino a visitar a nuestra querida crucificada la confesó y le dio el santo viático ella suspiró tras recibir a Jesús y repitió venid señor señor venid prodigaron las gracias indulgencias y absoluciones a nuestra querida hermana que la recibió totalmente consciente no se perdió una sola palabra de los rezos y se santiguaba con bastante frecuencia poco después monseñor el patriarca que ella deseaba ver vino para traerle una vez más nuevas gracias y bendiciones le confesó su deseo de recibir la extranción y monseñor quiso dársela fue asistido por el reverendo padre Guido y por el padre Belloni después pidió perdón a la comunidad por todos los sufrimientos y por los malos ejemplos que pudo daros con unas palabras tan conmodedoras que nos deshicimos en lágrimas tras la ceremonia monseñor le dijo ¿estáis preparada para iros ya? María contestó sí padre mío éste preguntó ¿os resignáis a la voluntad de Dios tanto en la vida como en la muerte? y solo María respondió sí padre mío y como manifestó un gran deseo o más bien una gran dicha por morir monseñor le preguntó si no aceptaría también seguir con vida si así fuera la voluntad de Dios ella respondió sí padre mío pero enseguida añadió una buena muerte una buena muerte le explicó a monseñor cuándo dichosa se sentía y que ya no le faltaba nada más después le dio gracias le dio las gracias y le dijo que en la eternidad ella nunca le olvidaría y que le pediría a nuestro señor que fortaleciera su salud monseñor se marchó y la dejó colmada de gracias y en una dulce paz poco después el cirujano entró y le hizo algunas incisiones y quemaduras sobre el pobre brazo para procurar que resistiese algunas horas más ella no lo sintió pues la gangrena ya avanzada hacia el costado los hombros y el cuellos pero siguió todos los movimientos del médico y estuvo tan tranquila como si hubiese estado trabajando sobre madera le agradeció los cuidados y le dijo que también Jesús se los agradecería más tarde durante la noche pareció sufrir sufrir menos pero sobre las once el mal aumentó y su lengua se trababa hicimos entrar al padre Bellón y nuestro confesor y al padre Chiró nuestro capellán que pasaban la noche haciendo guardia para hacerla más fuerte dándole esperanza le preguntaron si algo le provocaba dolor y ella contestó oh no nada estoy tranquila y diciéndose a los padres añadió ahora ya no puedo hablar pero en la eternidad rezaré por vosotros no olvidaría a nadie poco antes había dicho gracias Jesús gracias María todo pasa se acabó no es el brazo lo que me lleva sino esto dijo mientras señalaba su pecho y su corazón prosiguió pienso en las bondades de Dios para conmigo y en mi ingratitud él siempre ha sido tan bueno conmigo y yo siempre tan ingrata pero tengo confianza en otro momento le preguntaron si no se arrepentía de irse antes de que la obra de Tarán en Belén hubiera acabado y ella respondió se ha hecho en el cielo así que se hará en la tierra durante esos cuatro días de enfermedad invocó a menudo a la madre de Dios algunas veces bajo el nombre de madre de amor así fue como la llamó hasta el último momento de su vida se la escuchó repetir varias veces que el nombre de Dios sea bendecido pasada la medianoche los padres le dieron el santo viático y la indulgencia de nuestra orden le fue aplicada in articulo mortis estaba radiante resplandeciente parecía que ya poseía el cielo más tarde cuando le hablamos de algo ella repetía suavemente dejadme con Jesús y pensad en sus bondadosos actos a las misioneras que le dábamos para el cielo ella respondía a las misiones que le dábamos para el cielo ella respondía ahora estoy demasiado cansada pero en la eternidad sin embargo en otro momento nos dijo acordaos de que todo pasa y que al morir solo tenemos lo que hayamos hecho por Dios en vida para justificarnos por él también demostró su felicidad por morir en religión sobre la luna viendo aún alrededor de su cama nos dijo marchaos a dormir con que se queden dos basta no creáis que me voy a ir aún seguro que me iré pero aún me queda mucho por sufrir os llamaré olvidaba como era habitual sus crueles sufrimientos y quería hacernos creer que estaba mejor para darnos el valor para dejarla todos se sintieron sobrecogidos por su ingeniedad y su ternura cuando dijo madre mía ida a descansar hermana mía ida a descansar nombró alguna sobre todo a las más débiles y todas replicaron diciendo que no la dejarían olvidamos mencionar que tras la comunión su lengua volvió a estar completamente libre algunas hermanas se reasegnaron finalmente a dejarla y ella parecía muy contenta pero pronto el corazón nos llevó cerca de aquel querido tesoro que estábamos a punto de perder y nos arrepentimos de cada minuto que pasamos lejos de nuestra querida madre sobre las cuatro y media dijo con un gesto inexplicable o más bien exclamó mi alma suspira tras vos como el ciervo alterado tras el agua del torrente oh mi señor a las cinco menos cuarto tuvo una fuerte crisis de asfixia de repente se puso de rodillas sobre su lecho y juntando las manos dijo con fuerza voy a morir es mi momento llamada a todas las hermanas me ahogo se levantó sobre sus posaderas y dio algunos pasos precipitados hacia la puerta abierta se hubiera caído si dos hermanas no lo hubieran sentado sobre una silla y no lo hubieran sujetado vivió un momento de gran angustia la comunidad se reunió nuestros dos buenos padres volvieron para asistirla y a las cinco llamaron al ángelos ella se santiguó y vimos sus labios moverse un instante más tarde miró a un lado con cara de sorpresa y desdén pero enseguida su aspecto volvió a parecer sereno y su mirada se iluminó como en éxtasis pero solo durante lo que dura un relámpago pareció entonces volver de aquella crisis tuvo aún la fuerza y la energía necesarias para dar algunos pasos después sus fuerzas la traicionaron de nuevo así conservó toda su conciencia y su fuerza de voluntad hasta el último momento la ayudamos con esta invocación Jesús mío misericordia y ella dijo por favor misericordia aquellas fueron sus últimas palabras le hicimos bajar el crucifijo apenas hacía apenas unos minutos que se había acostado de nuevo cuando el padre Belloni interrumpió las oraciones de recomendación del alma para darle una última absolución y de inmediato ella entregó su bella alma a su creador sin agonía con una sonrisa celestial en la mirada y tan dulcemente que apenas pudimos darnos cuenta eran las 5 y 10 de la mañana estábamos allí todas felices de asistir a una muerte tan bella y que nos dejó una dulce paz entre nuestras lágrimas aunque nuestra querida hermana nos había dicho que no terminaría los tres años en Belén nuestro señor nos permitió que reflexionáramos mucho ella misma pobre hija unas horas antes de morir esperaba aún el sufrimiento atroz que le presagiaron y es que en su fervor y su generosidad ella consideraba que todo lo que había sufrido hasta este momento no contaba nada aunque ella nunca dejó de estar atenta al avance de las obras del monasterio se fue sin ver sus paredes acabadas así pues nunca vio el monasterio terminado como predijo en repetidas ocasiones al ser su lugar el Carmelo de Pau deseaba poseer su corazón así que avisamos al cirujano que la curaba y que vino sobre las ocho para proceder a la apertura del cuerpo tan pronto como vio el corazón percibió una especie de cicatriz y antes de sacarlo llamó a nuestros dos padres y nos hizo ver a toda la apertura en la cual los dos bordes parecían secos lo que probaba según nos dijo que aquella incisión no se había realizado durante la operación el padre Belloni el padre Belloni le dirigió una reflexión acaso no puede una enferma una enfermedad hacer esto a lo que el cirujano respondió no este corazón nunca ha estado enfermo lo depositaron entonces en un plato en el momento en el que cuatro sacerdotes del patriarcado y después un quinto entraron en la enfermería por petición del cirujano para servir de testigos Dios había permitido que se encontrasen en aquella hora haciendo guardia en el monasterio pues monseñor el patriarca les había enviado para acordar la hora de la ceremonia y del entierro todos pudieron examinar con tiempo el corazón estos señores ratificaron por escrito todo lo que pasó allí al día siguiente el cirujano nos informó además de que la herida atravesaba el corazón de lado a lado dejando de uno de los lados una apertura más pequeña el cuerpo de la hermana María de Jesús crucificado conservó durante varias horas una belleza del paraíso como decía el médico durante todo el día sus brazos permanecieron flexibles y cada vez que sujetábamos sujetábamos sus manos se extendía por sí solas en forma de cruz se extendían por sí solas en forma de cruz cuando se extrajo el corazón una sangre caliente líquida y vermeja no paró de caer por la herida del pecho hasta que llegó a la noche una vez en el féretro vimos en tres ocasiones como sus brazos salieron por sí solos del atabuz después de que la reverenda madre se los doblara de nuevo en vano le dijo hija mía obedeced mantené los brazos abajo para que podamos cerrar el féretro y la querida hija que había llevado la obediencia hasta el milagro durante toda su vida obedeció también tras su muerte y sus brazos quedaron inmóviles la bajaron al coro la rodearon de rosas de lirios y de luces los rosales daban sombra a su cara y los lirios formaban una corona alrededor de su féretro nuestros corazones estaban tremendamente sobrecogidos pero consolados al mismo tiempo fue en ese mismo día más o menos a la misma hora pero en el Carmelo de Pau el 26 de agosto de 1867 cuando constatamos que recibió una herida sobrenatural tras las primeras vísperas de la transverberación del corazón de nuestra madre Santa Teresa de la cual hacíamos oficio divino pasamos la noche junto a aquel féretro que encerraba lo que todos consideramos lo más valioso de aquí abajo el 27 de agosto un numeroso clero se presentó en la capilla para la misa de entierro que celebró don Valerga secretario del patriarca de Jerusalén la participación de sus funerales fue inmensa y solo se escapaba una exclamación de todas aquellas bocas la santa ha muerto después de la misa el clérigo y el consul de Francia entraron en clausura todos llevaban un sirio en la mano y aquella ceremonia fúnebre parecía más un triunfo que un duelo 16 sacerdotes del patriarcado rodeaban el féretro finalmente llegó la hora del último adiós nuestro querido tesoro o más bien su envoltura mortal nos dejó para siempre pero con una paz que superaba cualquier sentimiento incluso el de dolor y de vacío inmenso que se instauró entre nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué capítulo tan lindo cómo mueren los santos pero sabemos que como era el deseo de Marian ella quería seguir sirviendo desde el cielo así que vamos a pedir su ayuda mañana terminaremos el último capítulo del libro y haremos con mucha fe todos los días una novena a Marian de Jesús crucificado por todas nuestras intenciones inviten amigos inviten a personas inviten a hacerla la novena se va a hacer en vivo pero la voy a dejar grabada para que todo el que no pueda hacerla pueda después hacerla con nosotros Dios les bendiga muchas gracias por acompañarnos pero esto no termina acá cuando terminemos la novena haremos la rifa y les mostraré los libros que vamos a empezar la formación que vamos a empezar vamos a empezar con clásicos de la vida espiritual pero todavía no les doy la sorpresa Dios les bendiga la gracia de usted con todos ustedes gracias 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 gracias